En 3, 2, 1 Maximus Squad nos presenta a las hermanas Rebollo Silvana y Valeria Rebollo Dos populares hermanas tiktokers que lo están petando en redes sociales Silvana cuenta con más de 4 millones de seguidores en tiktok Y Valeria tiene casi 500 mil Han venido desde la otra punta de España para conocer a toda la Maximus Squad Sobre todo Valeria aún hay ¿Cómo están chicas? Habéis venido desde muy pero que muy lejos eh Si Central vamos 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 para adentro Estoy 100% seguro que todo el mundo de vosotras las conocéis Oye Valeria ¿Tú qué es lo que opinas de una AY? Uy 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 ¿Y esa sonrisa? ¿Esa sonrisa que ha sido eso? Ala, ala, ala ¿Y esa cara? ¿Me vas a decir algo o no? No Ah, pues vente tú, vente tú, vente ¿Qué es lo que opina de verdad tu hermana sobre una AY? A ver, yo es que mi hermana tampoco es plan de desvelarla Ala, ahora me vas a contar el cuento de las hermanas ¿no? A ver, que tú no eres la hermana típica que cuenta las cosas Yo no voy a decir nada Estamos entre mayores Silvana, por favor No, no, no No voy a decir nada, pero puedes intentar descubrirlo tú Ya te digo que Valeria es muy fácil de liar Ah, o sea, yo, tengo que hacerlo yo Pero es su hermana se supone ¿no? Sí, por eso yo no quiero que lo diga Chabales, esto va a ser muy complicado Esto es lo que opina Unai sobre Valeria Rebollo Es que Valeria Rebollo es preciosa O sea, anda, ¿te has visto esta cara? Es que mírala, es preciosa ¡Mira! Unai, ¿te gusta Valeria Rebollo o no? Bueno ¡Sí, te gusta! Dígame, sí, dígame, sí ¿Quién sabe? Bueno, pero a mí de lo que es la más guapa de España Mira a la preciosa Es la más mala de España Vamos, Unai está tremendamente enamorada de Valeria Rebollo Como veis, a Unai le encanta Valeria Pero a Abril no mucho Que tío Unai está súper nana, no me habla Está andando todo el rato con la Rebollo Con la Valeria, está como se llame Y haces videos siempre, mis TikToks Y ahora, todo el rato viéndolos de esta chica Tío, que no lo entiendo Además, que ella no es para tanto Yo soy más guapa y yo bailo mejor Lo único que os digo, chicas Es que vais a conocer absolutamente todos los miembros de la Maximo House Vais a ver cómo es la casa Vais a conocer a los pequeños perritos, a Maxi y a Rayito ¿Estáis preparadas? Obvio Yo tengo muchas ganas de conocer a todo el mundo ¿Sí? ¿Tienes muchas ganas de conocer a todo el mundo, Valeria? ¿Y a Unai? Yo tengo muchas ganas de ver a Valeria como Unai ¡Ah! Eso es lo más interesante del video Quiero que ahora es hasta el final ¿Estáis escuchando a ese niño gritar? Pues ese es Sergio, ya os digo yo Que es el niño más loco de toda la casa Quedaros un segundo aquí ¡Sergí, Sergio, Sergio, Sergio! ¿Qué haces con Miki, Sergio? ¡Venga, Cermiki! No, 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 no ¿Qué haces con Miki? Mira, mira mi nariz ¿Qué parece? Mira, mira, un Miki Miki, Miki, Miki ¡Páralo de reventar a mi Miki! ¡Que lo compré, maldito chiste! ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡Me cuesta mucho dinero, tío! ¡Maldito niño! ¿Estás nerviosa? Sí, estoy súper nerviosa de verdad Es que yo he visto que Abril Tiene un tal novio de Madrid Que si no sé qué hay No sé ¿Que te gusta a ti? No, 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 no Ah, vale Pero bueno, César, no vengo a pegarte Sino que vengo a presentarte a dos personas Muy, pero que muy, muy, muy famosas ¿Cómo que Messi? Es broma, Messi es una mierda ¡Cristiano Ronaldo! No sé, a presentarme a Cristiano Ronaldo ¿Pero tú te crees que Messi y Cristiano Ronaldo van a venir a Maximo House? Como tú puedes coger a traer aquí a todo el mundo, pues no sé Sergio, cámpate los ojos porque literalmente vas a flipar ¡Chicas! ¡Ya podéis contar! ¿Son chicas? Sí, son dos chicas Vale, ¿dos chicas? Sí, son dos chicas Hablar un poco Hola, hola Uy, ya me suena la voz Yo me he enterado de cosas tuyas De que tienes mi medio fan que me lo copias todo ¡Oh! ¿Cómo? A lo mejor hay que pegarte, ¿eh? ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Y yo qué he hecho? ¿Ah, cómo que medio metro? Sergio, tres Dos Uno Te presento a las hermanas re boño ¡Hummm! ¡Hala, hala! Mira, yo sí que era muy fan ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Es muy fan, es muy fan Dile a la Silvana lo que haces tú con su cuenta de TikTok ¿Te lo copias qué? Todos los vídeos, ¿no? Yo no Solo los Reels, algunos ¡Hala, estos copiosas! Algunos bailes, solo algunos Bueno, eh ¿A mí me llega a la casa a quedarse unos días? Bueno, más o menos, sí pues os vais a cagar, aviso ¿por qué? porque dice, porque hay gente muy loca vale, 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 ya está, Sergi no hace falta que le prendes absolutamente todo no, 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 ya está, ya está está todo genial, está todo genial ¡Cállate, niño! ¡Cállate! ¡Cállate, estás más guapo! ¡Cállate, estás más guapo! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Como veis, Sergi está un poco bastante loco, ¿vale? no le hagan nada de caso, porque a veces dice unas tonterías que, bueno, no, vamos a no le hagan caso, ¿vale? aquí está todo súper bien y no pasa absolutamente nada no, 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 no en el salón están Guille y Nácar vuestros dos primeros mayores, ¿vale? ¿Estáis preparadas? porque depende de cómo les caigáis me vais a caer a mí, ¿eh? de momento me estáis cayendo muy mal, ¿eh? muy mal, ¿eh? sobre todo tú, Valeria, ¿eh? que no me quieres decir las cosas, ¿eh? no me quieres decir las cosas, y tú tampoco, ¿eh, Silvana? yo soy una mandada ¡Chavales! ¿Qué haces, tío? que está volviendo aquí el vídeo de las cartas ¿Qué estáis haciendo, chavales? volver el vídeo de las cartas ¿Qué? ¿Qué? ¿Estáis viendo el Arta Show de ayer? ¡Sí! ¡Toma! Máximos, cuando os olvidéis que justamente ayer subimos el segundo Arta Show que ya sabéis que son vídeos absolutamente todos los viernes a las 8 y 40 pero son vídeos muchísimos, pero que muchísimo, muchísimo más currados es decir, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y solo vamos a subir cuatro vídeos este mes ya llevamos dos necesitamos el máximo apoyo, ¿sí o no? ¡Sí! este mes, porque si no, después del siguiente mes ya no lo subiremos pero bueno, chavales una vez dicho esto os tengo que presentar a dos personas muy personas ¿son chicas o son chicos? es una persona con el pelo así blanco y otra, pues, negro ah, bueno, trae a mis abuelos ah, la ya, la ya, la ya, la ya no, no he traído a mis abuelos ¿sino qué? he traído a los dos tiktokers que más me están petando en este momento los hermanos Rebollos hola, hola 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 encantado total hola y ves, pero que no hagan lo mismo de siempre no, no, no ay, ay, ay que yo me llevo bien, me llevo bien hola, ¿qué tal? o sea, yo estoy súper contento de que estéis aquí pero, vente un segundo vamos a hablar una cosita tú y yo ven, 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 ven ven, ven, ven sígueme, sígueme, sígueme sígueme, sígueme te estoy diciendo ya, tú fuera, tío déjame ir ¿por qué no me dejas ir, Guille? porque es una cosita antes de ir quédate ahí venga, a ver, Guille, ve tío, ven aquí ¿qué quieres? eres muy pesado ¿ahora me vete aquí? sí, para que no nos desluches son dos personas y son bastante famosas por favor, no me hagas quedan ridículos, tío pero que a mí me da igual que lo que no puede ser es que las traigas porque después a mí se va a rayar un montón y se va a liar en casa ya, pero tío bueno, es la ilusión de un niño es la ilusión de Unai de conocer a su crush la ilusión de que siempre quiere niñas en casa, tío ¿no te das cuenta? bueno, tío pues si le gusta a una chica pues yo se la traigo, tío y yo me voy a hacer feliz a mi hermano bueno, chicas ¿y a qué habéis venido aquí a la casa? pues a pasar unos días a pasarnoslo bien que vemos que os divertís mucho y a conocer a Unai a conocer a Unai sí pero Unai bueno, bueno yo no voy a decir nada pero se va a liar muy, pero que muy parda, eh también le gusta a Abril ¿pa' qué le haces a otra? no le gusta a Abril a Abril no le hace caso, Guilleve pues que si traes a otra chica menos caso le va a hacer mejor que se vaya a Abril con Yuc y Unai con Valerian tú no preferías a Abril con Valerian es que me estoy liando, tío tú preferías a Unai con Abril y Yuc fuera vale, escúchame pues no puede ser no puede ser porque al final Abril es la que decide por lo cual Guilleve tú te vas a quedar aquí y yo me voy a seguir presentando ¿vale? ve, 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 ve piensa a presentarte sí gente, dilo, dilo como siempre haces vale, chicas vais a venir conmigo y a Guilleve no le hagáis ni caso porque ese grandullón es un tonto vamos, vamos, vamos vale a la siguiente persona que vais a conocer va a ser a una persona que es literalmente exclusiva que es la primera chica y aquí es mi novia Natalia ¿te conocéis a Natalia? sí es que baila así sí, sí baila un poco raro pero bueno a mí también baila, a ver, es bailarina bueno, Arta nosotros nos vamos a ir a la puerta de la habitación y ella es que le dé la sorpresa por la ventana, ¿vale? realmente no se tiene que esperar para nada y vosotros nos quedáis aquí y nos hacéis ¡NATALIAAA! y le he hecho ya esperaba muy al salgo ¿sabes? 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 ¡NATALIAAA! ¿sabes? ¿sabes? ¡NATALIAAA! ¡NATALIAAA! ¿sabes? 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 para, 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 eh? que la he fabricado yo con mis propias manos, eh? la verdad que son duras, eh por supuesto que te están poniendo ¿quieres comprarse dura o qué? no, 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 no la tiro, eh la tiro, eh la tiro, eh la tiro, eh la tiro, la tiro, eh la tiro, la tiro, eh ya sabéis que se van a agotar por lo cual ir corriendo y tú no desperdicias tatas porque todo el mundo las quiere y si desperdicias una alguien se va a quedar sin tatas ¡hola! madre mía estoy escuchando como si estuvieran en el espacio ¿sabes que estoy escuchando yo? que Natalia ahora mismo va a flipar con lo que le vamos a contar ¡hola! y me están diciendo de mí por aquí por el pingarillo a ver, a ver, a ver ¿cuántos likes? 35.000 likes ¡eh, espera, espera! y me están diciendo de mí por aquí que a todo el mundo es sus ¡qué miedo! efectivamente porque estamos a punto de llegar a los 5 millones ¡joder! por lo cual es muy fácil es muy rápido pum 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 ya está, sencilla, fácil uff, hace como mucho calor, ¿no? ¿no te da? sí, pero, pero ¿qué pasa en el que contagio? te haces darle súper bien eso, procura ser simpática que tú eres la que te pone fuerte con la gente, ¿vale? si no, harta no va a echar ¡ah! hace mucho calor en plan ¡buah! quiero tomar el sol la verdad ¿qué pasa? hace mucho calor hostias, ¿y eso? ¿qué? ¿y eso? ¿qué? ¡mira, mira, mira ese pajarito! ¡mira! ¡mira, mira! 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 ¡mira! ¡ay, pero! hola, hola, sí hola, hola, Natalia que gana, hola, hola ¡mira, hola! ¡mira, hola! ¡mira, hola! ¡hola, hola, hola, chicos! ¡que guapas! ¡que guapas sois! yo soy más guapa que estas dos me pregunta es ¿qué hacen aquí? bueno, no seré yo el que lo tenga que decir ¿no? bueno, me han venido a conocer a un like ¿what? ¿ella ha venido a conocer a un like? bueno, ella no, ella, ella ¿tú has venido a conocer a un like? no es por nada, pero se va a liar se va a liar mucho bueno, te lo dices tú a ella bueno, pues chicas hay un problemita, ¿vale? lo que pasa es que un like es el más cotizado de toda la casa todo el mundo lo quiere y como te vean a ti en vez de ser morena vas a acabar como tu hermana no, 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 tampoco te pases, eh con esa agresividad o calva como yo ¿sí? así que, bueno eres muy mona eres muy guapa sí, es muy guapa bueno, más guapa soy yo que sí, que sí, que sí que sí, que sí a ver, a mí me gustáis mucho me caeis muy bien ¿cómo que me gustáis mucho? pero si, si me tengo que gustar yo, ¿no? bueno, da igual, déjalo me estoy poniendo nerviosa porque es que se va a liar se va a liar, Maximo Scott se va a liar, se va a liar, se va a liar se va a liar, se va a liar, se va a liar Natalia, Natalia, que no le digas nada que si a nadie le gusta vale, pero es que se va a liar mucho a mí me da igual que estén aquí pero es que se va a liar bueno, pero cállate, no metas pero ¿quién la ha traído? va, tira por ahí vale, chicas, podéis ir en un momento ahora os traigo una, un refresco o algo ahora voy, sí, súper chicas te da la serie, vale, que es un poco rarita vale, yo vale no, no os preocupéis, ahora los hemos tenido todos Natalia, me estás avergonzando de nada me estás avergonzando me estás avergonzando que se va a liar, tú subes la calle ahí con el Yuki y con el Unai y con la Vir, que estoy en la isla de las tentaciones por favor, ¿puedes no gritar y calmarte por favor? Valeria, ¿cómo lo ves? creo que no le hemos quedado muy bien yo creo que tampoco yo creo que es mejor que nos bañamos, ¿eh? sí, no sé, yo estoy un poco incómoda pero tampoco para irme porque yo tenía muchas ganas de venir y conocer a todos yo también, pero sí pero no sabía que le íbamos a caer mal bueno, a lo mejor es para una olla nuestra no le caemos mal eso es pero no sé, está comportado muy rara con nosotras pues sí Natalia, no puede ser que yo traiga a las hermanas Rebollo y tú te me pongas aquí a hacer el cine vale, pero es que yo miro por todos vale, se va a liar muy parga no me hagas el circo, por favor no me hagas quedar mal delante de la gente es que siempre haces quedar mal Natalia vale, pues ya voy yo con ellas vale, ya está, por favor cálmate, no hagas mal ni cosas raras por favor deberíamos hacer que presente a las siguientes personas para que hagan bonacias a las amigas vale, vale si a mí me caen bien, lo que pasa es que sí te caen bien, ya pero es que siempre te pones celosa de las chicas que vienen pero que celosa y encima la chica, la niña esta pequeñita le ha dado un like en TikTok, una y tal y en Instagram por lo cual por favor Natalia déjate avergonzarme por favor la gente esta viendo el vídeo la gente se acaba de suscribir al canal la gente acaba de darle super mega ultra like y tú estas aquí avergonzando a los máximos cuadros vale, lo voy a hacer por vosotros vale, pues venga, venga ya que Guille estaba contra mi decidí junto a Natalia presentárselo al resto de la Máximo y sobre todo a Unai pero chicas eh, bueno vamos por arriba ya he hablado vamos a tener nuestros pies no le caes nada nada mal vamos, 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 vamos vamos a subir vale vamos a subir a la planta de arriba vale en la planta de arriba está mi habitación hay un montolazo de cosas super divertidas y ahí es donde está la última gente vale ya si si y quien falta ay, 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 ay yo solo acabo de ver una cara que la verdad es que bueno no voy a decir absolutamente ¿o qué quieres después? 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 Justamente mi habitación está Unai y en el salón aquí está Valeria y You a quién quieres primero ir a conocer? Hombre, yo ya llegaría Unai para el final ah, sí que más evocadas si sí me cago en la leche tío a ver se están yendo para arriba y es que arriba está Mil entonces sí que se van a liar un montón Y esto no, no puede ser ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Vale, no tengo Voy a subir arriba y voy a intentar que no se conozcan ¡Corre, Disney! ¡Urraaaay! ¡Urraaaay! ¿Qué es esto? ¡Qué guapísima! Ya, ya, Valeria Rebollo ¿Te gusta? Sí, ¿cómo que te gusta? Me encanta O sea que estás enamorado de Valeria Rebollo Sí ¿Acabas de decir que es tu Crash? ¿Es que? ¿Acabas de decir que es tu Crash? ¡Urraaaay! ¡Lo ha dicho! ¡Uuuh! ¡Lo ha dicho! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Entonces, Abril Abril ¿Qué va a dar? ¡Uuuh! ¿Pero cómo? ¿Qué pasa con Abril? ¿Y Abril qué? Si Abril no me ha acercado Si está todo el rato con el jump Pues yo tampoco lo he buscado Ay, Dios mío Esto es una venganza Pero no te has visto Es que mira aquí Ya, 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 ya ¡Es preciosa! ¿Lo estás viendo? ¡Mirá! ¡Bum! 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 ¡Presenta a la persona Que más odio de esta casa ¡Pelgoguerde! ¡Hola! Eh, pero, pera Eh, yo estoy prohibido Hablar con mujeres ¿No? ¿Por qué? ¿Pero vamos a saludarte? No, que... No puedo, no puedo A ver, que no seas así Son invitadas, tío Si ahora tú eres parte de la máxima Pues tienes que saludar a la gente No, porque A mí Yo estoy con Abril Y pues Abril no me deja Y no quiero estar con ellas ¿Tú no estás con Abril? Que no te inventes paran ellas ¡Mira! Déjame salir el teléfono ¿Vale? No te vas a morir No te vas a morir Vale, entonces ¿Me estás diciendo que estás ultra mega hiper enamorado? Que te casarías con ella y todo Sí ¡Ay, la madre! ¡Ay, Dios mío! Tú sabías que te va a liar una Que a ti te gusta Abril Que tú estabas con Abril ¡Que no te lo haces! ¡Que no te gusta! ¡A mí no me gusta! ¡A mí no me gusta! ¡Abril! ¡Vale! ¡Vamos a romper cosas! ¡Venga! ¡Claro que sí! Sí que estoy con Abril ¿Ya estás con Abril? Que sí que estoy con Abril Que no estás ¡Saluda a la gente, tío! ¡Tené educación! ¿Por qué estoy prohibido? O sea, Abril se supone que la han prohibido Pero eso es totalmente mentira O sea, esos son inventos que hace el chaval ¡Vale, va! ¡Saluda a la gente, tío! ¡No sean maleducados! ¡Tío, hola, soy Yuc! ¡Hola, Valeria! ¡Hola, Silvana! ¡Hola! 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 ¡Qué pesado eres, tío! ¿De verdad, tío? ¿Vos a ser así? Sí ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? 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 Yo lo he soñado, ¿eh? Los sueños se cumplen ¿Sabes qué me está llamando Santa Claus? Tío, yo lo que no quiero es que Silvana ni Valeria estén aquí en la casa Porque sé que la van a liar un montón ¡Vale, te vas a quedar con Santa Claus, Unai! ¿Qué haces aquí? Pues aquí, indignado, porque no quiero que estén estas dos chicas aquí en casa Pues tú no las vas a echar ¿Que no las voy a echar? Que se van a quedar aquí Sí, ¿por qué tú lo digas? Que se quedan aquí Sí, claro ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me caen bien, ¿vale? Pues a mí me caen mal, yo quiero que estén aquí Me da igual, se van a quedar porque yo quiero Ya, pues yo tengo más poder en esta casa que tú, ¿no? ¿Por qué estoy aquí a ver, Maribaldon, en tu herida? Sí, pues ¿sabes qué? Voy a echarla, voy a echarla, listo y ya ¿Qué haces? ¿Que no vas a echar a nadie? Pues que se vas a echar a nadie ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no vas a echar a nadie! ¡Que sí, te voy a echar! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Sí! ¡No! ¡Eh! ¡Que no es igual que chilles, tío, Natalia! Punto hay pelotas, se tiene que ir y punto Mira, una gafieta ¡Mira, mira! ¡Para allá, tío! ¡Siempre estás igual! Voy a encargarte que hasta te deje al final Vale, inténtalo Mira, ¿sabes lo que te pasa? ¿Qué? Que a mí tampoco me hacía gracia que estuviera aquí Pero luego he visto que la ilusión de Unai era conocer a esta chica Entonces yo, por mi cuñado, hago lo que sea Así que si Unai tiene que estar feliz Y yo tengo que aguantarme Tú también, además, tampoco son tan malas Natalia, pero que yo no estoy diciendo que sean malas Pero lo único que la van a liar A Abril se va a rayar un montonazo Bueno, ¿y qué es la vida sin un poduro de chisme? Ya, pero en esta vida hay chisme cada día ¿Lo entiendes? Cada día pasa algo Claro, porque, Guille, la vida es chisme Y yo sin el chisme me muero Y si no hay chisme, no voy a estar en esta casa A ver, Natalia, tío Creo que te estás volviendo bastante loca ya últimamente, ¿eh? No, yo solo vivo pudi para el chisme Así que si no vas a aportar nada, aparta ¿Aparto? Sí Pues claro que aparto, que no te aguanto ya Adiós, no te voy a Andrea Te quiero que se parta ya Adiós, vaya bien el camino Es el único que va a ganar, o sea, todos en mal Y dicen, no sé qué se cree Va con aire de soy aquí el mejor Eso, madre mía Lo siento, chicas, es que esta es la única persona a la que yo no le puedo decir nada, ¿sabes? Se cree aquí el jugador del Madrid como si fuera el mejor A ver si se lesiona Eso, 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 a ver si se lesiona Ya lo he dicho yo mil veces Y ya un A no ha intentado de reventarme el malditas veces Pero es que no ha podido, no ha podido y no ha podido Bueno, vamos a ver un A, ¿no? Ah, ¿quieres ir a ver a un A? Oye, Valeria Yo creo que tu hermana y yo estamos De acuerdo con que se va a liar, ¿no Silvana? Se va a liar parda Es que esa sonrisa, Silvana, yo no conozco a tu hermana Vamos, vamos, vamos ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Guapo, Abril, párate ya que eres mil veces! ¡Que yo no soy Abril! ¿Cómo que no? Si tienes las mismas manos Bueno, porque también es una chica ¡Eres una chica! ¡Valeria! ¿Qué? ¡Yo no soy esa Valeria! ¿Cómo que no? ¿Quién es? Te voy a tirar a verlo, ¿vale? ¡Tres, dos, uno! ¡Dios, hombre! ¡Valeria, Rebo! No saben ni ella lo que está haciendo aquí, pero Uribe ¡Ahora no te pongas típido! ¡Ahora no te pongas típido! Ok ¿Qué haces aquí harto, tío? No sé, hablas tú con ella, ¿no? Ahora me te pongas típido ¡Habla, hombre! 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 ¡Habla, tío! ¡Habla, hombre! Tigres, nos vamos, ¿eh? Sí, ¿no? Dios, yo creo que Llegamos Llegamos el amor No, no Mira, vamos a dar un pero pasto ¡Adiós, la que te vaya bien! Fatima Fatima